Emanuel, Dios con nosotros, Yo Soy está en medio de nuestras casas, donde quiera que te encuentres, donde quiera que esté tu familia, el Yo Soy está en medio de nosotros, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Jesús es Dios con nosotros y recordemos la promesa del Dios Todopoderoso al pueblo, dice Isaías capítulo 7 versículo 14, por eso el Señor mismo les dará una señal, la joven concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emanuel, que significa Dios con nosotros. Para nosotros era necesario que Emanuel viniera y se hiciera hombre para darnos vida y nos salvara. Ese nombre indica que Jesús es más que un hombre, Él también es Dios. Isaías dijo que el niño que iba a nacer de la Virgen sería llamado Emanuel, Él es el resplandor de la gloria de Dios y la representación exacta de su naturaleza. Por eso Emanuel en medio de nosotros, tú no estás solo, no pienses que estás solo, piensa que estás rodeado de ángeles y el gran Yo Soy está en medio de nuestras vidas, tomando el control de todas las cosas. Hoy es fin de semana y espero que desde ya, hoy que es viernes, pongas todas las cosas para que el Señor tome el control de todo y el gran Yo Soy, Emanuel, Dios con nosotros, sea guiándonos a toda verdad. Presentemos hoy delante de Él, todas las peticiones y todas las necesidades, sus hijos, su familia, sea alguien enfermo en casa. Permite que Él sea el que lo sane, el que lo levante, el que lo restaure. Por eso ore junto conmigo y dígale, gran Yo Soy, Emanuel, Dios conmigo y con mi familia, clamo delante de ti en este día y te entrego mi vida y te pido en esta hora. Tú que estás en este lugar, te pido por mi sanidad física, mi sanidad espiritual y sanidad emocional. Te entrego mi espíritu, mi alma y mi cuerpo y te pido que te glorifiques y que las personas puedan ver que tú estás conmigo, Señor. Te lo ruego en esta hora y declaro que me cubro con la sangre de Cristo y declaro la unción del Espíritu Santo sobre mi vida. Toma el control de mi mente y de mis pasos este día. Te entrego este fin de semana, Señor. Amén. Un abrazote, amados amigos, siervos de Dios, familia.